Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Overwatch 2. Hoy chicos vamos a hablar sobre la nueva posible actualización del 15 de noviembre, los cambios de ajustes, los nuevos nerfeos a ciertos héroes, ya que hay otros que no les ha hecho falta nerfearlos porque no están tan potentes como otros, y también os enseñaré al final de este vídeo unas imágenes de las nuevas skins de Overwatch 2. ¡Vamos allá! Bien chicos, como os he dicho al principio, no todos los héroes tienen nerfeos ni cambios de ajustes, pero hay algunos que sí y sinceramente les hacía falta porque es que estaban, como he dicho al principio, muy chetados. Vamos a empezar primero con Kiriko, la duración de la invulnerabilidad de Swift Steep se reduce de 0.40 a 0.25 segundos. Pasamos con Zarya, duración de la barrera reducida de 2.50 a 2 segundos. El tiempo de reutilización de la barrera aumenta de 10 a 11 segundos, o sea que tenemos que esperar un segundo más para poder utilizar de nuevo la barrera de Zarya. Pasamos con Deva, la dispersión del cañón fusión aumenta de 3.50 a 3.75. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, cada vez que disparemos, las balas se esparcerán más, como por ejemplo pasa con Reaper. Reaper tiene dos armas, dos escopetas de corto alcance y no van las balas rectas, sino que se dispersan. Van como arriba, abajo, izquierda, derecha, en diagonal, pero no van todas las balas rectas. Pues a esto se refieren con que ha aumentado la dispersión, ¿vale? De 3.50 a 3.75. No vamos a notar un gran cambio al utilizar el cañón fusión, pero bueno, es el cambio que le han querido añadir. Se ha reducido el daño de impacto de los potenciadores de 25 a 15. Pasamos con Genji. Este era un héroe, bueno, sigue siéndolo porque la actualización todavía no ha salido, pero este era un héroe, chicos, muy potente y la gente ya estaba pidiendo que lo nerfasen un poco, aunque sea un poco, que es lo que han hecho. Porque es que reventaba un montón, tío, es que reventaba un montonazo. Pero bueno, munición máxima reducida de 30 a 24, o sea que le han quitado 6 de munición, de munición de los shurikens. El daño de shuriken reducido de 29 a 27, o sea que le han quitado 2 puntos de daño de los shurikens. Me parece bien porque, sinceramente, antes, aunque no supieras utilizarlo, reventabas, tío. Y ahora mismo, con este nerfeo, tienes que ser algo más bueno, algo más rápido, tener algo más de precisión para poder hacer daño. Pero es que ya os digo que antes Genji reventaba muchísimo, tío, es que reventaba muchísimo, es que era una barbaridad. Pero bueno, gracias a este nerfeo, pues ya no va a estar tan potente. Y aquí tenemos el último nerfeo, que es para Sombra. Este es el personaje que más utilizo, o sea, en casi todos los vídeos que voy a subir a YouTube de Overwatch 2, me vais a ver utilizando a Sombra. Porque para mí es el mejor héroe, eso es que me he enamorado con este héroe, me encanta, me encanta. Y Reaper también, o sea, Sombra y Reaper son los dos héroes que más me gustan. Y son, pues ya os digo, los que más utilizo y los que más vais a ver en mis vídeos de YouTube. Pero bueno, ya os digo, Sombra, tiene algo más de cambios, ya que Sombra con lo de hackeo. Si sabes utilizarlo bien, puedes aprovecharlo y hacer bastante pupita. Pero bueno, vamos allá. Se ha reducido la duración del bloqueo de la habilidad de hackeo de 1,75 a 1,50 segundos. Los enemigos pirateados ya no son objetivos válidos para piratear mientras dure el efecto. Esto pasaba con los puestos de curación. Tú cuando hackeabas un puesto de curación, lo podías volver a hackear para que el efecto de hackeo durase más tiempo. Pues lo mismo pasaba con los héroes. Tú hackeabas a un héroe y podías volver a hackearlo para que no pudiera utilizar sus habilidades. Y es el cambio que han hecho. O sea, ya no vamos a poder hackear a un héroe que ya ha sido hackeado. O sea, que tiene el efecto de hackeo. Una cosa muy, muy chetada. Pero bueno, ya lo van a nerfear que ya le hacía falta, la verdad. Y por último, multiplicador de daño pirateado reducido de 40 a 25. Me parece una barbaridad que el pirateo haga tanto daño. Bueno, hiciera tanto daño. Un 40% me parece muy exagerado. Pero bueno, un 25% me parece bien. Y por último chicos, como os he comentado al principio, os voy a enseñar algunas imágenes de las nuevas skins de Overwatch 2. Hay algunas que ya han salido, hay otras que no. Esto es todo chicos, cuidaos muchísimo y recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas no lo hay una. Nos vemos en el próximo vídeo gente. Adiós.